Señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Hoy hablaremos de un cáncer en la sociedad. El cáncer de mama. Es un cáncer en la sociedad. Así que ya lo saben, mujeres, la autoexploración es vital para la salud. Hombres que ven este video, dos consejos. Si usted tiene su lado femenino muy desarrollado o es gay, no dude en tocarse. Más seguro. Y por otra parte, si su novia no se quiere hacer la autoexploración, ayúdenle. Este mensaje es para los que quieren hacer dinero sin hacer mucho esfuerzo. O sea, desde tu celular con el Wi-Fi de tu vecino. Binomo es una plataforma de comercio basado en operaciones financieras que te permite generar nuevos ingresos con la inversión que tú elijas. El objetivo es el de predecir el precio del activo, que como ves en pantalla, cuenta con herramientas como esos indicadores de tendencias que te servirán de referencia. Aquí va un ejemplo para que lo entiendas mejor. Como verán, la gráfica está yendo para abajo. Así que apostaremos hacia abajo. Listo. Como la gráfica sigue bajando, nos van a dar un regreso monetario. Yo inicié con 200 y ya tengo 280. Y prácticamente sería toda la transacción. Antes de empezar a imprimir dinero real, te aconsejo que sigas la cuenta de Binomo para que tengas muy buenos consejos del mundo del trade. Así que, ¿qué esperas? Empieza a hacer dinero con Binomo. Es más, ya, güey. Si quieres, ya no veas el video. No, no es cierto, güey. Sí, quédate, güey. Espérate, que acabe para que lo veas. ¡Órale, váate! ¿Qué tienen las mujeres que nos cautivan tanto? Pompis. Ya desde ahí, ya valimos. Porque uno creció desde niño viendo a los perros hacer el amor en la calle. Bueno, yo creo que los perros hacen el amor, no que nomás tienen sexo. En fin, volviendo al tema. Además de pompis, las mujeres tienen bubis. Como hombres, nosotros fuimos amamantados por nuestra madre de niño. Y pues eso nos da un leve recuerdo de que las bubis es algo maternal, algo seguro. Y digo leve recuerdo porque no creo que haya hombres que se acuerden así cuando estaban viendo el seno acercarse a su boca. Por Dios santo, espero que no. ¿Te imaginas? Bueno, continuando. Además de bubis y pompis, las mujeres tienen... Ay, es que tienen muchas cosas. Número uno. Tienen sabiduría ancestral. Literal, después de Mew y de la ballena de Siberia, son los seres más sabios sobre la tierra. Mamá, voy a hacer la tarea en equipo. Cállate, cállate. Bien, que sé que vas a fumar a las canchas, vamos. Ay, mamá. Y luego vas a ir con tu novia, esa la de super barrio. La jata esa que perrea y toma como camello. Ay, mamá, ¿cómo sabes eso? Vi cómo entraste a la habitación. Conozco esa caminada. Sí, señores, así son las jefas. Lo saben todo. Así te persignes... Así te persignes 20 veces al día, ellas lo saben todo. Son aconsejadas directamente por la Virgencita de Guadalupe. Virgencita, cuida a mi familia hoy y siempre. Gracias. Espera. Ay, ¿qué pasó? Cuida a Rodolfo. Está pidiendo prestado mucho y ya debe más. Es para lo del teléfono que te conté. Ok, Virgencita, gracias. Te voy a dar sus chingadasos cuando regrese. Te quiero, hija. Tú sabes lo que haces. Oye, a ver si me puedes cambiar la veladora, ¿no? Esta ya se ve como negra. Bueno, igual no tan clara la información, pero no hay forma de que le ganes a la mamá. O sea, literal, ella te sentía desde que no tenías alma. Este espécimen como que se enoja cuando no le das lo que quieres. Pero le pegas tantito y se calma. Número 2. Las mujeres tienen el poder del sexo. No hay arma más poderosa que eso. Las guerras que han existido seguramente han sido por eso. ¡Tah! No sé si quiero invadir Rusia. Eso ya va a estar muy cañón. Amor, pero ya le dije a mis amigas que eso era lo que seguía la guerra. Sí, pues, mujer, pero es invierno. Así está más difícil. Ah, bueno, pues entonces a ver quién te hace el strudel que tanto te gusta. ¡Nain! Y las salchichas que tanto te gustan. ¡Nain, nein! No importa. Y olvídate del sexo por un mes. Oye, mujer, somos esposos. ¿No crees que estás exagerando? ¡Nain! Pero, amor, las guerras son pesadas. Uno necesita desestresarse. N-A-I-N. Número 3. Las mujeres te ven. Cuando estás haciendo del baño. Bueno, o sea, si estás con la puerta abierta, pues te ven. Imagínate que estás en un antro. Y de repente ves a lo lejos a la mujer de tu vida. Ah, wow, qué mujer. Tengo que hablarle. Cabe recalcar que cuando un hombre en verdad quiere algo, se vuelve niño. Si no te vuelves niño, significa que no fue tan importante. Así de que pides un tequila como hombre. ¡Deme un tequila doble! No fue tan importante. O sea, realmente figuró, actuó que era un hombre. Pero no lo quería realmente. Pero si te vuelves niño, ahí sí tienes toda la validez del mundo. Hola. ¿Cómo te llamas? Te vi. Sí, mientras estaban burlándose de la gordita de la esquina. Y también te vi cuando le pediste de mala gana a otro cosaco al mesero. Lárgate. Número 4. Las mujeres tienen vida. Ah, no manches. Pues si yo también estoy vivo, mira. A lo que me refiero es que a las mujeres les gusta vivir una aventura llena de vida. Aquí una lista de lo que a las mujeres después de 15 minutos les aburre. Vamos a ver El Señor de los Anillos. Vamos a freestylear. Vamos a ver No Por Antes de tener sexo. Vamos a ver Luisito Rey. Bueno, la verdad es que ahí sí las chicas podrían aventarse horas viéndome. En fin, creo que ya se entendió el punto. Así que conviértete en un caballero de la mesa redonda y sal a vivir aventuras con tu damisela. Procura que esas aventuras no involucren vagabundos y aceptar bebidas de esos vagabundos. Me pasó un día. Pero bueno, lo que voy es que sí, cuides las aventuras. Porque literal la damisela está saliendo de su castillo para vivir esa aventura contigo. Cuídala. Número 5. Las mujeres siempre tienen el control. No de la situación, sino de ellas mismas. Para ti podrá ser algo muy lógico, pero es más grave de lo que crees. Como hombres, seguimos mojando la taza del baño, cual australopitecus. Tiramos vasos estando pedos. Tiramos basura en la calle de manera automática. O sea, realmente no tenemos el control de nosotros mismos. Meamos la taza. No es posible, insisto. Si una raza alienígena viniera a investigar qué tan inteligentes somos, eso nos pondría en los niveles más bajos. Y las mujeres es todo lo contrario. Si de algo tienen el control, es de ellas mismas. ¿Han visto cuánto tiempo se tardan en maquillarse? Más de una hora. Hora en que se están viendo fijamente frente al espejo moviendo un pincel en su cara. Eso es empoderamiento natural. Que hacen y han hecho todos los días de su vida. 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 Exactamente igual a nosotros meando la taza durante toda nuestra vida. Pásame el micrófono, güey. Número 6. Huelen bien. Como esta llamada que está entrando. Ah, no. Número 7. Tienen hijos. O sea, si te pones a pensarlo bien, son lo más parecido a los robots. O sea, el tope de la evolución natural está ahí. Aunque nosotros fuimos espermatozoides. Y ganamos la carrera, güey. O sea, ahí están. Ah, no. Pero ellas también fueron espermatozoides. Maldita sea. No, ya. O sea, me rindo, güey. Que ellas gobiernen el mundo. Que les den los planes espaciales. A nosotros que nos den nada más una cancha de fútbol y un Mortal Kombat para jugar en las tardes. Es más, ya que nos den álbumes paninis ilimitados. Y ya con eso, ya. Ya con eso, ya somos felices de por vida. ¿Sí o no, mujeres? Sí. No manches. Sí se escuchó. Se escuchó voces, ¿va? Sí. ¿Álbumes panini? Sí. No manches, amigos. Hoy tenemos público. Acompáñennos de este lado, por favor. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un aplauso, por favor, señoras y señores. ¿Qué tal? Estamos aquí ya. Es que ya me habían cansado, la neta. Oigan, hoy sí tenemos público. Estamos arrancando con todo. Hola, ¿qué tal, público? Salúdense, por favor. Ahí están saliendo en televisión. Lo presento a usted. O más bien, usted, preséntese, por favor. Mi nombre es Enrique Díaz y vengo representando a los hombres. ¡Eso venga con todo! El hombre lo que tiene no es que sea ni más ni menos. Es un poco más lento. Es lo que tiene el hombre. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ellas pueden estar platicando tres, cuatro mujeres juntas y se entienden. Sí. Y el hombre no. Todavía le están preguntando a él X cosa y su respuesta es ¿eh? Todavía dice ¿eh? No entiendo por qué, hombre. El hombre siempre anda en otro lado. ¿Usted está casado? Bendito sea Dios, por 52 años. 52 años casado. Con la misma vieja. Eso está complicado. ¿Y cuál es el peor regaño que ha recibido de su mujer o el peor pleito? Que no me deje ir al fútbol. Al final del día, ¿a usted le gusta y ha amado por toda su vida tengo aquí al Cruz Azul? Así es, el mejor equipo de México. ¡No puede ser posible! O sea, nada más por juego campeón ya se le sube. No, 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 no. Desde el tiempo de bustos, del alcohol peña. ¿Qué ha sido más maravilloso? ¿Los campeonatos del Cruz Azul o los 52 años con su esposa? Está canijo, ¿eh? Está canijo pensarlo de ese modo. Tiene razón, tiene razón. En la vida, quisiera preguntarle al cero de caballo. En la vida de caballo sabemos que es diferente. Las hembras, al final, es más complicado porque, pues, tienen ahí ya, a lo mejor no es como que se compren ropa. O sea, ¿cómo es esta onda? ¿Cómo se vive en la sabana o, bueno, donde usted viva? Pues, pues, sí, el cortejo hacia la mujer. Pues, yo solamente tengo mi yegua y ella se siente bien porque yo solamente llego, le doy pasto y con ella, con eso, ella se siente como una princesa, como la mejor del mundo. No necesito darle, pues, regalos ni decirle que, ay, qué bonita te ves, aunque no, como los humanos. Claro. Pero, en mi caso yo no he tenido problemas. He tenido más de cinco, pero... Cinco yeguas. Sí, cinco yeguas. Y ninguna me ha causado ningún problema, entonces, este, yo estoy perfecto. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor? Cuatro. Reconocidos, cuatro. Reconocidos, cuatro. ¿Qué es más difícil? ¿Tiene hombres y mujeres? Sí, así es. ¿Qué es más difícil, hombres o mujeres? La mujer. ¿Es más difícil una mujer? ¿Por qué? No sé, porque cuando tienes hijos, te enamoras de la hija. Tan solo te diré una cosa, cuando se casan, es un dolor que no te lo aguantas, no te lo quitan. Tú podrás ser mujeriego, podrás tener mujeres y eso, pero que te roben una hija ya valió que eso. O sea, sí son de las peores ofensas que puede recibir alguien sin que sea ofensa. Así es. Anda. No, eso es muy difícil. O sea, no perderla, sino que se la lleven. No, man. Y no sabes ni quién se la va a llevar. Ya, por favor, ya no siga. Ya. Yo tengo una hija. O sea, me esté preparando. Ya. Y yo estoy en contra de que las traten mal a las niñas. Sí, claro. Siempre cuidándolas. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver una cápsula, nuestra cápsula de Iztapalapa, a ver qué tenemos el día de hoy. Y regresamos para seguir hablando de cómo las mujeres nos maltratan desde que nacen hasta que son viejitas. Señoras y señores, regresamos. Un aplauso. Claro, sí. ¿Qué tal, Luisito Rey del futuro? No, del pasado. Me encuentro en el Cerro de la Estrella. Esta es una zona en donde se puede prácticamente explorar todo. Y el día de hoy vamos a tratar de subir justamente aquí, miren. Allá donde se alcance a ver esa cruz. Ahí vamos a tratar de subir. Venga. El Cerro de la Estrella se encuentra en Iztapalapa. Es justamente donde se hace la representación, la pasión de Cristo. Y bueno, es un lugar bastante agradable para venir a caminar. Y pues sí, justamente estamos en las faldas. Así que pues venga, emprendemos el camino. Ya me cansé. Previo a emprender como la subida, hay unos puestos que puedes hacerte de un licuadito, el tamal. Bueno, todo lo necesario para que tengas una caminata muy buena. Miren, ahí es el merengue con todo. Bien, después del baile, ahora sí a correr. Anda, ya me voy a regresar. Miren, hay unas actividades aquí. Hacer el ejercicio. El músculo. Tenemos un campamento, hay actividades aquí. Y no estoy buscando pretextos para descanse. Y llegamos a las decisiones time. ¿Puedo seguir el camino? ¿O puedo tomar un atajo? Voto por el atajo. Ok. Aquí se ve toda la city. Oye, está bastante contaminado. A lo mejor por eso también se siente como él. Pero, ese no es pretexto. Hola, ¿qué tal? Oiga, cuéntenos, usted lo vemos como que va para una exploración. Cuéntenos. No, es precisamente una exploración. Es un trabajo ceremonial. Ok. De tradición maya. Celebrando, reconmemorando la creación de la mujer. Usted se pudiera decir en una palabra, describir a la mujer. Es muy complicado. Pero, ¿usted qué diría? Complementos, dualidad. Complementos, dualidad. ¿Y usted, señora, qué diría de la mujer? Completa. Ok. Pues, muchísimas, muchísimas gracias. Mucha suerte en la exploración. Y, bueno, pues, gracias por... La ceremonia. La ceremonia. ¿Ah, es que dije? Exploración. La ceremonia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que se vea muy bien. Que se vea bonito. Banda, pues, con la novedad de que vamos a estar dando clases. Ay, sí. Ya pedí, este, informes. Y los lunes, banda, a las 9 de la mañana, estaremos dando clases aquí de teatro y YouTube. Así es, señoras y señores. Pero, este, aquí vamos a estar dando, pues, ahora sí que las técnicas del YouTubeo y de teatro. Aquí, en el campamento, esto es subiendo justamente por el camino único que hay para subir hacia el Cerro de la Estrella. Entonces, pues, bueno, cáiganle porque ya este próximo lunes, 9 de la mañana, solamente tienen que presentarse, este, y traer un poco de barbacoa. Y con eso pueden entrar a clase. No es cierto. Este, nada más vengan ustedes, traigan a sus amigos, su hermano, lo que quieran, su vecino. Y, pues, para pasarla bien. Con eso es muy chulo. Nos vemos. Si armaras tu novio perfecto, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo tendría que ser ese novio perfecto para ti? Ah, pues, que todo le nazca, sin pedirle nada. Que capte las indirectas también. No, machos. Captar las indirectas, eso es imposible. Las indirectas de las mujeres son con los ojos. El hombre, por eso les digo que el hombre es más lento. La mujer manda indirectas, yo no todavía ando en la... En el avión. Ay, y la vieja manda y manda indirectas, y yo no sé qué. Ya el último chico, carajo, era conmigo. Lo que me tocó vivir, me tocó vivir. Y lo viví bien. Y ahora que ya estoy grande, lo vi un buen vivido. Eso nadie te lo va a quitar, hijo. Ande. Viva la vida y viva la vida. Mientras Dios me deje vivir y beber, con eso lo hago. Hijo de su... Ok, ok. Pues bueno, señores y señores. Estamos llegando a nuestra parte final de este videoblog. Esperemos que, pues, haya reflexiones que nos llevemos a la almohada. Principalmente, pues, los hombres y las mujeres también, quizás. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y pásenla, pásenla bien. Hasta luego. Bye, bye. LK New World Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación